nos encontramos en el parque jaime duque precisamente uno de los lugares más representativos de nuestra cultura de sabana centro de todo el país un lugar que es visitado por miles de extranjeros mensualmente y pues que es divino como pueden ver al fondo está el tag mahal la réplica del tag mahal real a un tamaño escala pero es idéntico una de las de las tantas cosas que hay por ver en ese parque también podemos ver allá a la izquierda la mano con la que existen tantas el fish tratando de imitarla vamos a intentarlo pibe será que lo logro será que ahí tenemos ángulo de la mano no tenemos ángulo de la mano bueno me entendieron la idea sin embargo y pues la idea es que hoy estén amenos estén atentos disfruten este clip donde les mostraremos algunas atracciones del parque algunas de las experiencias que usted puede venir a vivir en este lugar no sólo hoy sino cualquier día en especial pues es más disfrutable hay más gente los fines de semana como lo es hoy un domingo así que acompáñenme a ver qué nos podemos encontrar acá qué cosas representativas hay para que usted venga y descubra las que yo no voy a mencionar restantes entonces como pueden observar pues esta es la mítica foto que se hace en millones de esculturas alrededor del mundo pero pues nosotros tenemos la nuestra precisamente en el jaime duque esculturas bonitas edificios hermosos y atracciones mejores aún vamos como pueden ver pues este no es un lugar simplemente de temas colombianos aunque lo encontramos en colombia mi punto es que es un lugar que refleja un montón de identidades de culturas de todas partes del mundo vimos el tag mahal que originariamente se encuentra en la india en este momento estamos en una estructura conocida como el manantial de los centauros que hace parte pues de la de la mitología griega perdón si me les pierdo de la toma pero pues también ustedes van viendo de lo que trata el centauro ya lo conocerán mitad hombre mitad caballo animales rudos animales luchadores que también se encuentran en gran parte de de la filmografía de la historia del cine de la historia de los libros de la historia de los cómics así que pues este lugar como les recuerdo en el jaime duque lo pueden encontrar uno de los de los momentos también bonitos para tomarse fotos en cada una de las estructuras al lado de cada una de las estatuas al lado del tag mahal se respira aire puro es un momento muy lindo estar acá tenemos el lago que nos rodea nos encontramos no les he dicho en el marco de la carrera árboles para mi país en un lugar que precisamente sirve para eso el jaime duque es eso es vida es naturaleza es aire es agua es todo lo que necesita el ser humano para tener una vida para tener una vida óptima por supuesto agua aire fresco es divino este lugar vamos a ver qué más nos encontramos durante esta travesía como les habíamos mostrado y adelantado desde la entrada se podría ver la réplica del tag mahal una de las siete maravillas del mundo que tenemos aquí precisamente en el jaime duque y pues se trata de una réplica al menos a simple vista prácticamente exacta y un edificio gigante o sea no no es cualquier cosa es una estructura arquitectónica bastante reconocible incluso desde creo recordar que se ve desde sectores altos de la parte de cogua desde zipaquirá desde nemo con se puede ver esta estructura de lo alta que es de lo impresionante que es a continuación pues vamos a proceder a entrar y a ver que nos encontramos así que pues llegamos ahora llegó el momento de descubrir cuál es esa primera impresión al entrar a esta réplica casi exacta al menos en la vista del tamaño es muy difícil pero pues réplica casi exacta del tag mahal veamos una estructura imponente al menos en el inicio las bases imágenes eso es prácticamente un museo por no decir que es literalmente un museo estoy entrando por el lado que no es pero quiero que se vea absolutamente todo vamos a ver los dejo entrar ustedes primero y como pueden ver la primera impresión pues es interesantísima pero eso yo que ya he venido se los garantizo es aún más impactante que estructura tan divina te sientes literalmente en otro país y les recuerdo ustedes que la mayoría nos ven desde nemo con desde zipaquirá desde cogua desde la provincia cajica chía sopo mismo está acá no más miren qué belleza quiero fotos felipe quiero fotos no sé dónde ir primero vamos a mostrarles todo alrededor porque es un museo es divino y aparte pues está la escalera de caracol hacia arriba con mucha más información cultural con mucha más información artística etcétera etcétera veamos veamos a la gente que va por la escalera de caracol subiendo concentradísimos ellos y podríamos hacer una toma desde acá hacia arriba lo que se ve esto es un domo gigante entonces pues como pueden ver este mural es magnífico y significativo para todos los que somos de la zona precisamente porque mezcla parte de la historia de lo que fue la independencia de colombia con la relación que tiene con nuestra tierra como podemos ver más hacia la derecha está incluso un mural que incluye zipaquirá varios varios lugares de nuestra región conocemos prácticamente es una pintura muy familiar por todas las montañas que nos rodean por todo lo que es nuestra zona céntrica del país mezclada con la historia para que volvamos en el tiempo en la imaginación con ese imaginario urbano se podría decir que nos genera cierta parte de apropiación de nuestra propia tierra nuestra propia cultura continuando con este tour express tan interesante nos acercamos a destructor este barco también mítico para los que conocen del parque uno de los santos museos temáticos nos atravesamos acá lo siento y pues como pueden ver ya ha hablado mucho infraestructura eso es una belleza esto es una experiencia divina todas las experiencias la pueden disfrutar precisamente viniendo al jaime duque todo esto está incluido en la entrada por supuesto así que es como pagar varias cosas al tiempo aquí me pueden ver voy a hacer la escena de el titanic será que con la escena del titanic pipe solito solín no puedo estirar esto porque no me oyen bueno no me no me van a oír en este segundo se imagina se cayera el micrófono no sería absolutamente nada gracioso bueno y ya estamos acá estamos una de las panorámicas más bellas que hemos encontrado en el parque dentro de tantas como les he dicho una de las cosas que se destaca de esto es las fotos que te puedes tomar los momentos que puedes captar estamos acá en este bello barco con la vista del tac majal de frente con la vista del lago de frente por al lado a veces pasa el tren el tren aéreo hay un tren terrestre un tren aéreo y un tren acuático también no sé si todos se llamen tren pero me entendieron la idea entonces pues los métodos de transporte también son múltiples y como lo pueden ver esto es bellísimo bellísimo la gente está encantada acá soy del honduras y pues ha sido una experiencia súper agradable me ha encantado el lugar es increíble es enorme y pues los invito a que vengan por si no han venido ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención? los animales, bueno el lugar está súper agradable todo, la atención también de las personas han sido muy cortés y pues eso ¿crees que vale la pena el lugar? totalmente, totalmente vale la pena eso es todo, muchas gracias entonces queridos televidentes nos encontramos precisamente en el final del recorrido ya vimos todos los animales, vimos todos los monumentos, vimos todas las obras que pueden conseguir acá en el parque experimentamos lo que fue la carrera árboles para nuestro país y pues esperamos les guste y esperamos también su respuesta, sus comentarios de cuál es el lugar, el siguiente lugar que quieren que visitemos cuál es el lugar que quieren conocer a través de este lente ¡Gracias!